Abril Singer, la reconocida cantante de Barranca Bermeja, se recupera en una clínica de Medellín después de ser atropellada por un motociclista que de manera imprudente circulaba en contravía por una calle de esta ciudad. La artista, que en las últimas horas había compartido en sus redes sociales encuentro con reconocidos artistas de gran reconocimiento, debió ser ingresada a unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus heridas. Según informó su padre, Julio Martín Peña, Abril ha logrado salir de la UCI en las últimas horas, aunque permanece bajo estricta vigilancia médica. Un dos de la tarde iban a cruzar la calle, pero una moto se metió contravía, una moto de alto cilindraje, unas 600, y la atropelló y ella voló, cayó al piso, pero entonces cayó muy mal porque por el cacho de la moto le abrió una herida en la cabeza y tenía trauma cradiocefánico y una herida en la cabeza, en el codo y toda la arrastró mucho. Afortunadamente nosotros estábamos acá en Medellín acompañándola porque ella estuvo el jueves en el lanzamiento de la apertura del restaurante Maluma y estuvo ahí con Mar Anthony, estuvo con Jay Balvin, con Blaise y tenía otro evento el viernes que era el lanzamiento del nuevo trabajo, Jay Balvin era invitada especial, entonces la mamá vino a ir a vestirla, ella es la que la asesora en imagen y todo el cuento, pero el evento del sábado supuestamente iba a presentarse en Santa Elena, pero no, con ese incidente tocó calcenar todo y venimos acá para la clínica, estamos acá desde el sábado a las 2 de la tarde y hasta ahorita pues ya afortunadamente salimos de la UCI y está en piso y ya más recuperada porque ya está estable, ahí vamos. Gracias ahí por preguntar y hermano, con la gloria de Dios vamos a salir de esto adelante. Abril tenía programada una serie de presentaciones en el marco de la Feria de las Flores de Medellín, las cuales debieron ser canceladas debido a este desafortunado incidente. Se espera que su recuperación sea pronta para retomar su exitosa carrera musical. Desde Enlace Televisión le enviamos nuestro mensaje de acompañamiento y nuestro deseo de verla de nuevo exitosa y radiante en lo que tanto disfruta hacer, su música.